...disparos, hay gente que pide calma... ...es el momento de mayor tensión, Eduardo. Sí. Ahí pasó un policía al lado, fíjense cómo se arrojan piedras y efectúan disparos. No, 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 no. Mientras que la policía estaba trincherada dentro de la municipalidad. Pablo, vos. Sí, la situación sigue siendo muy, muy, muy tensa. Sigue un grupo de vecinos pidiendo calma. Los jóvenes que arrojaban piedras se retiraron a algunos metros. Pero están todos acá, están todos... ...están todos mezclados, ¿no? No, no es que hay grupos definidos, bandos definidos. ¿Ves? Que ya te ahora empiezan a arrojar piedras de otro sector. Del sector en donde había vecinos que no arrojaban piedras, empezaron a volar piedras. Están todos mezclados. Pero si hay un grupo de vecinos mayores, son los que aparecieron y empezaron a pedir calma. Calma, sí. Basta, se acabó, se acabó. Y es como decía una señora, ¿no? Ninguno de los que estaban ahí son parientes de Gastón. Ninguno, ninguno lo conocía siquiera. Porque además estaba esa señora a los gritos diciendo, los familiares de Gastón no querían esto. No quieren esto. Ahora vemos como hay algunas peleas. Hay algunos legisladores locales, concejales. Es una señora que estuvo hablando hoy temprano con nosotros, que es una concejal. que está tratando de poner un poco de orden. Hay empleados municipales, por lo que me cuentan, ¿no? Sí. Y mucha gente que pide calma, que pide tranquilidad. ¡Caco, qué coño tenemos! Siguen pidiendo tranquilidad. Y vuelan piedras. Hay un vecino que recibió un impacto de una piedra en la espalda. Un vecino que pedía calma. Sí, claro. Resultó herido. Ahí lo están tratando de... Claro. ...de ayudar. Pero... No, 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 no.